La ivermectina y el suerequino, dos remedios para tratar el coronavirus, estarán disponibles en todo el país por disposición del Ministerio de Salud de la Nación. Aunque hay controversias sobre su uso. El medicamento ya se fabrica en corrientes a gran escala, alrededor de 800.000 comprimidos semanales. La provincia no solo se adelantó a la Nación en la producción, sino que también les viene suministrando a los trabajadores del área de la salud en corrientes. El fármaco apunta a reducir la carga viral durante los primeros días de la enfermedad. Sin embargo, se ha demostrado que no es mejor darlo que no darlo cuando se utiliza en fases avanzadas, afirmó Omar Sued, infectólogo de la Fundación Huésped y asesor del presidente Alberto Fernández. En recientes declaraciones radiales, Rodrigo Zoni, médico del Departamento de Investigación del Cardiológico de Corrientes, aclaró que hay avances concretos, pero por el momento no está recomendado el uso libre, ni en forma preventiva, ni como tratamiento. Dijo que están analizando, pero que por ahora no se tiene resultados. Y entonces, ¿para qué le suministran a personas sanas? 51 casos más de coronavirus en la provincia. 48 corresponden a la ciudad capital. Los tres restantes pertenecen a San Cosme. No cesan los contagios en corrientes. En las últimas horas se hicieron testeos masivos en Yacyretá, en la obra Añacua. Se confirmaron dos positivos, uno de Misiones y otro de Ituzaingó. El Superior Tribunal de Justicia dispuso el cierre por seis días de la Cámara de Apelaciones por cuatro casos sospechosos de COVID-19. En la cadena de supermercados Impulso, siguen informando de empleados infectados, tanto en su sucursal de Ruta 12 como la de Avenida Armenia, que afectó a vecinos del barrio Pujol. Además, se detectó un portador en el servicio 107 de emergencias. Aunque el dato más llamativo llegó desde Santa Lucía. El transportista, que se dijo estaba afectado, no tiene coronavirus. El análisis le dio negativo. La falsa alarma provocó que más de 100 personas se aíslen en la localidad, como también la tremenda conmoción entre los pobladores de la capital de la horticultura, desde el día sábado en que se conoció la noticia. Polémica en San Luis del Palmar. Deciden separar a un integrante del Comité de Crisis Municipal por realizar una misa de 15 y un posterior evento privado con un importante número de personas. Jorge Silva, responsable de violar las normas, es además el juez de faltas de la comuna. El encuentro clandestino fue viralizado y publicado en medios de prensa. Horas atrás, la concejal radical de Paso de los Libres, Ana Miño, quedó envuelta por segunda vez en un escándalo, acusada de violar las medidas de aislamiento social y obligatorio. Viajó a la ciudad de Corrientes, que tiene una importante carga viral de COVID-19, y al regreso a esa localidad, decidió no cumplir con la cuarentena preventiva obligatoria. En la capital provincial se hizo una foto en un taller de tractores, charlando con una persona sin barbijo, que después subió a sus redes sociales. Miño ya fue escrachada públicamente en julio pasado, tras realizar una fiesta bailable con decenas de personas en su casa. En ese momento, estaban prohibidas reuniones sociales y familiares de más de 10 personas. Se hizo una presentación en sede policial, pero la denuncia nunca prosperó. En el sombrero, luego que los vecinos reclamaran frente al municipio por una ambulancia, la que estaba en desuso y con Yuyos crecido en sus ruedas, Anoche, extrañamente, desapareció del lugar donde estaba parada hace bastante tiempo. Desde hace días, los pobladores vienen protestando por la falta de un vehículo sanitario en la comuna. Además, por la falta de médicos que solo atienden tres veces a la semana y solo por la mañana. En Monte Caseros, el párroco de la ciudad, como familiares de un fallecido de COVID-19, tuvieron que aislarse. El informe oficial de que esa persona murió de coronavirus llegó después de las exequias que se le realizaron a cajón abierto donde participó el sacerdote. La localidad festejó hoy el día de su patrona, Nuestra Señora del Rosario, sin cura. Gajes del oficio. La construcción de un polideportivo en Mariano y Losa advertiría al robo de propiedades del Estado Nacional. La empresa responsable de la obra se apropió de los terraplenes con piedras donde antes se asentaban las vías y los durmientes del ferrocarril, que también fueron saqueados por los vecinos. Hay casi 10 kilómetros de rieles hurtados por los pobladores de esa localidad, que pertenecían a la red ferroviaria General Urquiza, que ahora hay un proyecto de reflotarla. Aparentemente, la firma MECAR, Sociedad Anónima, con camiones y tractores, retiraron los montículos de tierra para rellenar el lugar donde cimentará el predio deportivo. La constructora viene siendo investigada por haber cobrado por la obra millonaria destinada a aliviar los anegamientos pluviales en paso de la patria, pero que no la culminó. Además, fue observada en la amiga causa de la Cueva Financiera Piramis del Grupo Boschetti, donde tercerizaba el cobro de cheques del INVICO. Al parecer, tendría muy buenos antecedentes. La temperatura para el jueves rondará entre los 17 y 30 grados. Se presentarán algunas lluvias ligeras y la jornada por la mañana será fresca y por la tarde cálida. No olvides de lavarte bien las manos y usar el tapabocas. Traducido por Marie Arias Gracias.